Música ¿Qué pasa? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y como podéis ver hoy estamos en un vídeo Un tanto diferente la verdad Así que si, como estáis viendo en el título Hoy vamos a hacer retos imposibles Total, que no me quiero enrollar más Así que dentro vídeo Vale gente, ahora vamos a poner a prueba El siguiente reto El cual consiste en intentar levantar una silla pegada al pecho Pero no lo puedo hacer solo Ya que dicen que este reto solo lo puede hacer una mujer Así que para este reto necesitamos una mujer Ya está Vale, lo primero que hay que hacer antes de comenzar el reto es Poner un pie contra la pared Poner el otro detrás Y dar un paso Ahora nos quedamos aquí Cogemos la silla Bajamos la cabeza Hostia, que me voy bastante Me creo que es un poco menos Pegamos la cabeza Cogemos la silla La pegamos al pecho Y ahora hay que intentar subir gente Que hago en mi Que no puedo ¿Cómo te vas a poder? Que no puedo, eh Hostia ¡Ladres! ¡Oh, que son de bonos! ¡Me encantan! ¡Oh, que me dejan los dientes! ¡Uy, qué dolor de cabeza! Casi me reviento la cabeza ¡Uy, inténtalo tú, graciosilla! Ya verás A ver, ¿cómo hiciste? Lo primero es colocar ahí Así, ¿no? Eso es Ahora un pie atrás Ahora te agachas Haces así No, no, pero pega el cogote Sí, así Más Más para abajo Ahí Ahora, levanta la silla ¿Aquí? Sí, ya me intento levantarte Yo me he reviento la cabeza Es que no entiendo A ver, déjame otra vez Eso es imposible Algo está saliendo mal Es que lo puedes pensar Es difícil Es que yo no entiendo Cómo lo subes Si es incorporarte Yo no puedo, no puedo Es incorporarte No es tan difícil Pero que no puedo Me reviento la cabeza Vale, a ver Ponemos la silla Ahí Me agacho Pégate al pecho La pegamos al pecho Y levántate Es que no pude No ir para adelante ¿Y si lo hago de impulso todo? No, es que el cabrón te he visto Que no puedo Que no puedo Casi me ha ido a la espalda Y el cuello Vale, chicos Este reto es imposible para mí Ha tenido mucha suerte ¿Suerte? Sí, yo creo que has tenido suerte No, suerte no Que no seas levantado una silla Es porque soy muy alto Entonces no puedo Si eres bajito seguro que puedes Creo que me acabo de cargar mi lámpara Bueno, ahora intentaré tener más cuidado Y bueno, el siguiente reto consiste En pasar este palo de escoba Alrededor de tu cuerpo Sin soltarlo En ningún momento Es sencillo No tiene más misterio Lo que igual no es tan sencillo Es pasarlo Por todo el cuerpo Sin soltarlo Eso igual No es tan sencillo ya Ya estamos en posición de ataque Y vamos a ver Pasamos un codo Pasamos el otro Se te quedan las manos En plan amor Pasas Y ahora hay que pasar Cuando más paga peor, ¿no? Es que no puedo ¡Oh! ¡Ay, ay! Que me caigo ¿Cómo era ahora? ¿Cómo era? ¡Que se me cae toda la muñeca! ¡Ojo, ojo! ¡Me lo consigo, eh! ¡Si es difícil, eh! He partido la espalda de tres ¡Oh, eh! No, no, yo esto no lo voy a intentar Esto si no es flexible Nada No hay que lo consiga Siguiente Consiste en echarse un poco de nata en la mano Dar un golpe con el brazo Y que la nata caiga en la boquita ¿Cómo va? A ver Pero antes me voy a quitar la suadera Que es negra y se me mancha Vale, ahora sí que sí Vamos a intentar el reto Vamos a armangarnos por si acaso Échalo Bueno, ya que esto parece un fudullo Vale, ya tenemos la nata echada en la mano Ahora habría que dar un golpe Y que caiga en la boca Me cago en todo Poco Poco se habla del natazo que me acabo de De llevar Vamos allá con el segundo intento Me ha salido el segundo intento Flipar La verdad es que este reto no ha sido muy difícil Pues primer reto que hacemos Porque los demás no ha habido forma de hacerlo Vale, gente Vamos a intentar el siguiente reto El cual consiste en poner los dos vasos aquí Girarlo y mientras gira soplar Y meterlo aquí Yo creo que me voy a tirar aquí una hora Porque para hacer esto Mira, me llega a salir a la primera Y yo me voy de la mitad Pero es que es difícil Porque a veces los vasos estos de los chinos No giran bien Se me queda ahí Ya verás Va, yo creo que La clave es dar un golpe seco Y un buen soplido No, esto es imposible Uy Uy Casi lo consigo Fuera coña Me estoy quedando ya sin aire Lo que he dicho Esto va a costar Un huevo no Lo siguiente Para los que preguntáis Estoy en pijama Es que es muy difícil, tío Pero lo imposible Eso sí Voy a hacer más sentadillas que otra cosa Vamos, esta es la buena Esta es la buena Está a punto, está a punto Está muy cerca Casi sale, casi sale, casi sale Está a punto Está a puntito de caramelo Puntito de caramelo ¿Te imaginas que cojo Lo tiro Y cae así? Lo único que hay que hacer es flotarlas Así tres veces Como la lámpara mágica Ya, por no levantarme Cojo otro Ay, casi, casi, casi Va, va, va Ay Qué poquito ha faltado Ha faltado nada Fuera coñas El Mario que tengo encima No es normal Me acabo de reventar De una manera Estoy desesperado ya Esta la voy a tirar sin mirar Mira, lo llevo a hacer Con los ojos cerrados Y ya me despido de la vida Lo llevo a hacer Con los ojos cerrados Y vamos, el vídeo se acaba aquí Y todo el mundo se uspito Flipa, en qué momento Alguien deja así el vaso Esto, esto es más difícil Que el reto original Nada, gente Esto es imposible Esto ya está sudando Que no puede ser Que lo haya dejado dos veces así Lo doy por reto muy difícil Pero no imposible Si es que es más fácil Hacerlo así, seguro Pues casi Vale, chicos Último reto En este reto lo que hay que hacer Es tumbarse en el suelo Ponerse la botella En la frente E intentar ponerte de pie Sin que la botella se caiga Estoy listo Así que vamos allá Yo creo que la clave Es primero los pies Porque si no el equilibrio Ya me irás tú De dónde lo saco A ver, a ver, a ver Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vale, vale, vale Viene la parte difícil, eh Viene la parte difícil Viene la parte difícil Vale, ¿cómo me pongo yo ahora de pies? Vale, vale Me cago en todo El equilibrio no es lo mío, eh Segundo intento Vale, esto es fácil 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 Vale, me voy a sentar Me voy a sentar Vale, la clave es ponerse de rodillas La clave es ponerse de rodillas Y una vez esté de rodillas Pongo, pongo, pongo Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo Despacito Despacito Es realmente jodido, eh, gente Vale, vale, vale Hasta aquí Es realmente Vale, vale Vale, creo que lo tengo ¡Estaba ya! Lo tenía Eso era levantarme así Lo tenía Vale, 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 vale Ya no sé ni qué intento es Que no puede ser que no pueda No puede ser tan difícil, de verdad Vale, una vez que estamos aquí No, no, hay que ponerse de rodillas Vale Estoy, eh Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, gente Lo tengo Lo tengo Vamos Un pie El otro Lo tengo Me he puesto de pie, gente Me he puesto de pie No sé si se ve la cámara Esperad que me acerco Esperad que me acerco Esperad que me acerco ¿Dónde está la cámara? Que no la veo Bueno, se me ha caído en el último momento Pero que me he puesto de pie Aunque no se haya visto Joder, creía que este iba a ser más fácil, eh Pero no te creas Ha tenido su intríngulis Pero bueno, me lo he pasado bien Que es lo importante Si cualquier día estáis aburridos Os invito a que hagáis alguno de estos retos Y poco más, gente Si queréis más Darle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Y venga, hombre Enrollaros un poco con los likes Que últimamente estáis un poco Un poco ratillas Que no os cuesta nada Es gratis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!